Sí, no tengo ninguna animaversión contra el Partido Popular, ni tampoco ninguna querencia. No es un partido que forme parte de mi imaginario en ninguno de los sentidos, pero todo el mundo sabe la historia de este partido y es un hecho histórico y no sé qué es lo que usted viene a negar. En cuanto a sus 17 años de experiencia profesional, no sé qué ámbito ha ejercido usted, pero debe saber que cuando cualquier autoridad del Estado tiene conocimiento de un hecho que tiene relevancia penal, tiene que actuar inmediatamente. Esto parece que lo ha olvidado y yo se lo recuerdo y no cabe la posibilidad de que guarde los hechos en un cajón. Respeto a esta Cámara, lo tengo en la máxima expresión que creo que se puede respetar a una institución. Para mí me parece realmente clave el funcionamiento de los parlamentos como representantes reales y efectivos de los intereses y necesidades de los ciudadanos y usted está confundiendo algo que no sé a qué se debe y creo que tiene relación con que a usted no le gusta, no le place lo que yo he dicho hoy aquí. No es de su agrado, no le va bien. Y eso deberá usted examinárselo porque no le va bien, porque yo todo lo que he dicho y he manifestado es objetivo, son hechos objetivos, muy contrastables y desde luego contrastables por una ciudadanía amplísima que está harta de ver cómo las instituciones no funcionan, especialmente el Poder Judicial. Y si esto usted no lo vio en 17 años de ejercicio profesional es que no se enteró de nada. Mire, yo en la carrera judicial estuve casi 30, 20 y pico años. Antes fui profesor titular de universidad y nunca me pasó nada que yo no ganase en los tribunales y ampliamente hasta que tuve que investigar determinado caso donde hice lo que siempre hice yo y el resto de mis compañeros. Si usted quiere hablar de ese caso, ya veo que no le interesa hablar de la Operación Cataluña, le interesa hablar de mis casos, de mis temas, pero de lo que ha pasado aquí no le interesa y no voy a gastar más tiempo, por tanto. Si quiere hablar de eso, estudiéselo. Muchas gracias, señor Silva.